Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visito, in ple superna gratia, que tu creas ti, pectora. Madre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios y hermanos, continuamos con esta explicación, meditación sobre la fe católica, apoyándonos en Santo Tomás de Aquino, meditaciones para Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Pentecostés. Santo Tomás nos habla de los pecados veniales que no impiden el efecto de este sacramento, de la Eucaristía. Este texto lo sacamos de la tercera parte de la Suma Teológica, cuestión 79, artículo 8. ¿Qué dice el santo? Los pecados veniales no impiden el efecto de este sacramento. Vamos a explicar esto. Santo Agustín, comentando las palabras de San Juan 6, 50, 52, dice, Si uno come de este pan, vivirá eternamente. Comed espiritualmente el pan celeste, aportad inocencia al altar, que vuestros pecados, aunque sean cotidianos, no sean mortíferos. De donde se deduce que los pecados cotidianos, que se llaman pecados veniales, no impiden el alimento espiritual. Pero los que se alimentan espiritualmente reciben el efecto de ese sacramento. Luego, los pecados veniales no impiden el efecto de ese sacramento. ¿Qué significa esto? Hay dos tipos de pecado. Los pecados mortales, que se separan totalmente de Dios, y los pecados veniales. Y bien, el pecado mortal prohíbe totalmente la comunión, adulterio, fornicación, homosexualismo, aborto, borrachera, droga, mentiras graves, robos, más de un sueldo de un día, o sea, no ir a misa pudiendo el domingo, consultar brujos, hechiceros, bróscopos, etc. Es pecado mortal. Esto no puede, aunque comulgue bien, peca mortalmente a su sacrilegio. Esos son pecados mortales. Para que un pecado sea mortal, hay tres condiciones. Materia grave, algo prohibido por los mandamientos de Dios, pleno consentimiento y advertencia. Yo sé que es pecado, acepto hacerlo, o al menos pensarlo. Porque uno puede pecar por obra, por pensamiento, por deseo, por palabra y por omisión. Entonces, el pecado mortal prohíbe totalmente la comunión. Hay los pecados veniales, que son como pequeñas heridas, pequeñas heridas. Esos pecados veniales, una pequeña mentiría, una pequeña lojerita, un pequeño robo insignificante, una palabra que le salió, un pequeño enojo, esos son pecados veniales. Si uno se arrepiente, puede comulgar y la comunión los borra si uno está arrepentido. Por eso dice Santo Agustín, la comunión no prohíbe nuestros pecados cotidianos con tal que no sean mortíferos. Este sacramento no posee menos virtud que el bautismo, pero el efecto del bautismo solamente es impedido por la ficción, en cuya categoría no están los pecados veniales. Porque, como se dice en la sabiduría, 1.5, el Espíritu Santo que nos educa huye de la doblez, el cual, sin embargo, no huye con los pecados veniales. Luego, tampoco los pecados veniales impiden el efecto del sacramento. Entonces, en resumen, el Santo dice esto. El bautismo borra todo pecado con tal que uno no sea doble, que no sea hipócrita. Porque una persona finja de bautizarse, pero no quiere bautizarse, no vale. Esto no vale ese bautismo. Ahora, el Espíritu Santo no rechaza la persona bautizada ya, que tiene un pequeño pecado venial, unos pequeños pecados veniales, perdonables. Es decir, si se acerca porque se enojó un poquito, porque fue un poco flojo, porque robó dos pesos, y bien, esos pecados no impiden la comunión. Si uno se arrepiente de ellos, pide a Dios perdón, puede comulgar. ¿Por qué? Porque un enfermito puede comer, mientras un muerto no puede comer. Esto es la diferencia entre pecado venial y mortal. El pecado mortal, uno está muerto, es cadáver, está aplastado por un camión, y él no puede comer, no sirve. Este es el pecado mortal. El pecado venial es como ser algo enfermo, pero todavía puede comer. Santo Tomás sigue diciendo, lo que queda eliminado por la acción de una causa no puede impedir el efecto de esta causa. Pero los pecados veniales quedan eliminados por la acción de ese sacramento. Luego, no impiden su efecto. Entonces, el pecado venial está eliminado con tal que haya arrepentimiento. Los pecados veniales pueden ser considerados de dos maneras. Uno como pasados, otro como actualmente cometidos. Bajo el primer punto de vista, los pecados veniales no impiden de ningún modo el efecto de ese sacramento. Puede suceder en efecto que uno, después de cometer muchos pecados veniales, se acerque devotamente a ese sacramento, a la comunión, y consiga el efecto de este sacramento plenamente, con tal que sea arrepentido de esos pequeños pecados veniales. Bajo el segundo punto de vista, los pecados veniales no impiden totalmente el efecto de ese sacramento, sino sólo en parte. Ya se dijo, en efecto, que el efecto de ese sacramento no es solamente la consecución habitual de la gracia y de la caridad, sino también un cierto sustento actual de dulzura espiritual. Un sustento que queda impedido cuando alguien se acerca a ese sacramento con la mente entretenida en pecados veniales, pero no impide el aumento de la gracia habitual de la caridad. Entonces, una persona que tiene pecados veniales y está en su mente, y lo detiene en su mente, y en este caso la comunión no lo fortalece. Aquel que se acerca a ese sacramento con el acto de pecado venial, como espiritualmente de una manera habitual, el pan celeste, más no de un modo actual. Repito, Aquel que se acerca a ese sacramento con el acto de pecado venial, come espiritualmente de una manera habitual el pan celeste, más no de un modo actual, y por tanto recibe el efecto habitual de ese sacramento, pero no el actual, no recibe sustento, no recibe fuerza, porque tiene en su alma este pecado, y no se arrepiente de él. Por eso que los hermanos, cuidado, no se juega tampoco con el pecado venial. Es cierto que los pecados veniales no impiden el efecto del bautismo, pero no debe hablarse idénticamente de la Eucaristía y del bautismo, pues el bautismo no se ordena del mismo modo al efecto actual, esto es, al fervor de la caridad, como es el sacramento, porque el bautismo es la regeneración, nuevo nacimiento espiritual, por la que se adquiere la primera perfección, que es el hábito o la forma, más el sacramento es la manducación espiritual que tiene delectación actual. Entonces, en resumen, el bautismo borra todo con tal que uno, tenga deseo de recibir, mientras que la Eucaristía aumenta la gracia, da una dulzura espiritual, un sabor espiritual, y nos fortalece. Por eso, no debemos jugar con el pecado venial. Cuidado, mil pecados veniales no hacen pecado mortal, es verdad, pero el pecado venial nos priva de muchas gracias, luces, bendiciones, y prepara las caídas del pecado, del pecado, para el pecado mortal futuro. Entonces, el pecado venial no impide la comunión. Lo que impide la comunión es el pecado mortal. El que comulga en pecado mortal hace un horrible sacrilegio. Y por eso digo a los catequistas, a los abuelos, a los papás, que preparan niños a la primera comunión, o al catecismo, cuidado, no mezclar el pecado venial y el pecado mortal. A veces se escucha, el pecado es pecado, sí, sí, pero si tiene un peso de deuda, tiene 10 millones de dólares de deuda, no es igual, no es igual. Usted tiene unas pequeñas heridas ahí en la cara o en la mano, y recibe 10 balazos en el corazón, no es igual, no es igual. Entonces, el pecado venial son pequeños pecados, mentiría, un pequeño robo, una pequeña flojera, un pequeño enojo, una pequeña distracción, son pecados veniales, con tal que uno se arrepiente, y bien, la comunión los borra, no prohíbe la comunión. Mientras que el pecado mortal, si bien, sí prohíbe, uno está muerto y no se alimenta, no se alimenta un muerto. Entonces, cada vez que hemos hecho algo de pecado, y bien, arrepentirnos y luchar contra este pecado de todo modo, para no hacerlo. Pero si pasó, y bien, no privarse de la comunión, porque la comunión no solamente lo borra, con tal que uno se arrepienta, y también debe tomar la decisión de no hacerlo, para recibir más bendiciones, gracias, dulzura y caridad en la comunión. Que Dios los bendiga. Que los hermanos, que si quieren conocer mejor y más su fe católica, les aconsejo de suscribirse al canal católico, que se llama Catecismo Católico Tradicional. Ahí usted tiene todo el catecismo de la iglesia, explicado con ejemplos, en la vida del posible, y explicado a fondo. Tenemos más de 200 charlitas, de unos 10, 15 minutos, 20 minutos, depende, que explica los sacramentos, los mandamientos, el credo, la oración, y si Dios quiere, más tarde hablaremos también, le damos un resumen de la historia bíblica, de los hechos bíblicos, y de la iglesia. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. CREATOR SPIRITUS MENTES TUORUM VISITO IMPLES SUPERNA GRATIA QUE TU CREASTI PECTORA QUIDI